Ellos siempre hacen un esfuerzo gigante por estar en la fiesta nacional de los estudiantes, son los chicos de Casina, los voy a presentar, son los profes Wilfredo Jerónimo, Noemí Gregorio y los alumnos Emilce Mamani y Amanda Portal. ¿Pueden decir presente? No, mentira, Amanda, ¿todo bien? Bienvenido, buen lunes. Buenos días, buenos días a todos. La vida ahí también. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿no? Y acá con los chicos visitándolos. Bueno, ya están próximos a partir, ¿cuándo se van ustedes? Sí, mañana ya partimos con la delegación de chicos al mediodía. Hoy están con actividades para distraerse un poco porque estaban muy cansados por el tema de la construcción de la carroza y bueno, ahora les toca un poco disfrutar también de lo que es San Salvador. Claro, recordemos que ustedes vinieron con la carroza desarmada y tuvieron que armar todo acá en tiempo récord más o menos. Sí, sí, en esos tres días de margen que teníamos se armó la carroza y bueno, también se tiene que devolver el chasis. Ayer estuvimos trasladando la carroza desde Ciudad Cultural a Proyecto Puentes y bueno, se desarmó toda la carroza ayer. Bueno, Dine, creo que un año más con muchas expectativas, tanto para ustedes como para el público. Cada vez que pasaba el carruaje era un aplauso unánime, mucha euforia, ¿no? De parte del público, creo que han logrado nuevamente estar en un nivel altísimo, un segundo puesto nuevamente en el podio. ¿Qué se siente? Y se siente la verdad que muy satisfecho por el trabajo de los chicos, ¿no? Que venimos trabajándolo ya desde principios de año, si bien la carroza se construyó en un mes, digamos, dentro de ese mes, pero tuvimos muchas actividades previas que ayudaron a solventar los gastos. Porque ustedes saben que hacer una carroza no es fácil por el tema de los costos y estar en un pueblo tiene ciertas limitaciones en materiales y todo eso, en hierro, en cómo trasladar los hierros a la escuela. La verdad que hubo mucho apoyo por parte de los padres, de la comunidad, de los docentes que trabajaron un 100% y, bueno, de instituciones también, ¿no? El gobierno de la provincia, al comisionado y muchas otras instituciones que se han ido sumando a medida que se fue construyendo la carroza. ¿Cuánto tiempo lleva armar, por ejemplo, un cuadro de cerámica como lo que ustedes hicieron? O, por ejemplo... El yaguarete es una locura. Claro, o el cóndor, por ejemplo. No, eso te lleva fácilmente, te lleva dos semanas a dar un mes, porque son piezas que se tienen que realizar uno por uno. Tiene un proceso el preparado de la arcilla, el secado, que vaya al horno, acochurado, luego volver, esmaltarlo. Es decir, tiene todo un proceso de lo que es la cerámica. Y, bueno, los chicos estuvieron trabajando también casi todo el día, estuvieron enfocados en las producciones. Y yo, la verdad, que los felicito, porque también ellos pudieron hacer llegar a la gente, a través de las imágenes, todo lo que van adquiriendo en su trayectoria escolar. Yo, particularmente, también me quiero sumar a esas felicitaciones a los chicos por el esfuerzo, por la onda y por el carrozón que hicieron, independientemente del premio. Pero para los chicos, particularmente, ¿qué sienten ustedes al poder representar a su escuela, a su comunidad, al recibir esos aplausos y ese cariño que es tan genuino? Sí, muy orgulloso y también muy feliz por la gente que nos apoyó. Porque nosotros, por ejemplo, yo en personal me sentía muy feliz al pasar con nuestro carruaje y ver que la gente nos aplaudía. La verdad, muy sorprendente y muy agradecida también con nuestros papás que siempre nos estaban apoyando desde Casira. Y también algunos que vinieron acá a acompañarnos. Muy feliz con todos, en realidad, también con el comisionado que siempre nos apoyó también para venir, con la gobernación de la provincia y muchos más otros. ¿Hubo alguna muestra de cariño que los sorprendió? ¿De alguien o de algún padre, de alguna persona en particular que dijo, chicos, esto es para ustedes por lo que hicieron como carroza o simplemente por estar acá? Del público. Del público, la verdad. ¿Del público lo sorprendió? Sí, del público me sorprendió bastante que nos apoyaba, que nos... Sentía... Se sentimos queridos por ellos, así que muy feliz por eso. Ah, buenísimo. Yo quiero saber cómo trabajaron todos los materiales o que nos cuenten cortito cuáles fueron los materiales que utilizaron en su carruaje porque la mayoría de ellos eran autóctonos. Sí, autóctonos y también reciclables, como por ejemplo utilizamos las botellas, espejos rotos que por ahí algunos no los usaban, así que decidimos usarlos. También los vidrios de botella, también cartones usamos bastante y después naturales también que usamos los hinchos que son de casera, así también hay acá, pero acá lo conocen como pasto cubano. Y también flores naturales que usamos para la corona de la pachamama que estaba en nuestro carruaje. Sí, eso usamos. Después la arcilla, bueno, eso ya trabajamos con la parte del faldón, modelar en arcilla y bueno, después ya hay un proceso que es de cocción, que primero va bizcochado, después va el último que sería ya con esmalte y cristal transparente. Y lo que más llamó la atención, o a muchos por lo menos en el público, era el yaguareté. Sí, el maíz es el que usamos, el material en el yaguareté. ¿Uno por uno? Uno por uno, la verdad. ¿60 mil? 60 mil unidades. Ah no, no puedo creer que lo hayan contado, 60 mil granitos ahí puestos. ¿Y naranazados? No. ¿No? No. Ah. Naturales porque a principio, antes de empezar, trajimos cada chico mazorcas de maíz. Claro. Trajimos y bueno, no tiene todo el mismo tono, así que tuvimos que separar por tonos de colores, así que eso fue el primer trabajo. Y después, no solo es pegar, ¿no? Porque viste que tiene la puntita. Claro. Así que lo tuvimos que lijar y eso medir, ¿no? Porque si va desnivelado, si ponemos así nomás, va a quedar el yaguareté subida, así como montada. Así que tuvimos que lijar y medirlo y recién empezar a pegar uno por uno en el yaguareté. ¿Y qué hacen con esto? Por ejemplo, con el yaguareté, ¿qué hacen con el cóndor? ¿Lo dejan ahí? ¿Lo desarman? Ah, un museo eso. Ya lo desarmamos. No, no me diga. Me duele en el alma. Lo pongo acá. Está en la venta, pero... Ah, bueno. Claro, el yaguareté se está completito, pero ya lo sacamos del chasis y todo. No, cuídenlo como oro, porque es una reliquia. Hay dos cosas que me interesan. Por un lado, ustedes dicen que está en la venta, alguien ya se contactó con ustedes. ¿Cómo hacen para ponerle un valor? Porque un valor tiene, que es un valor que no se puede pagar con dinero, pero a la hora de decir cuánto vale, cuánto cuesta, ¿cómo hacen para medir eso? Porque de verdad no sé cómo ponerle un valor a semejante trabajo. Primeramente ver el material y después mano de obra, porque sí es un trabajo, lleva un proceso. Y bueno, dependiendo, ¿no? Porque nosotros casi empezamos en agosto, así que tuvimos que darle a full para poder terminar. ¿Y ya alguien los llamó o interesados? Sí, están llamando, mandando mensajes a alguna gente, los que se están interesando, así que ahí estamos avisando, pero igual no hay nada confirmado todavía. ¿Y falta alguien que hable? Porque hablaron todos. Claro. Venías esquivando. Ahí lo pasó con mi compañera Amanda. Amanda venía esquivando fuerte las preguntas. Bueno, Amanda, ya pasó todo. Estamos en lunes, último día del mes de septiembre o septiembre, como más te guste. ¿Qué balance haces? ¿Cómo ves todo lo que pasó? ¿Cómo ves todo esto que vivieron en la Ciudad Cultural? No, la verdad, muy sorprendente, digamos, volver otra vez y volver a participar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Digamos, una gran emoción, digamos, la verdad, me sorprendí mucho y muy emocionada de haber compartido con mis compañeros, con las personas que nos colaboraron y todo, ¿no? Ahora, viendo todas esas cosas lindas, es imposible que los tengamos acá y que no preguntemos qué pasó, porque hoy todos nos desayunamos con una noticia triste y queríamos saber que ustedes nos cuenten qué pasó en ese momento donde dijeron, bueno, algo pasó con nuestra carroza. Con los cuadros. Ah, sí, es verdad, digamos, muy triste, digamos, pero, digamos, nosotros, que si las personas, digamos, que se llevaron esas piezas, digamos, si lo pueden devolver, porque, digamos, es un proceso llevar, digamos. Nosotros no tenemos problema, digamos, está bien, le ha gustado y todo, pero, digamos, lleva un proceso, vuelvelo a hacerlo. Nosotros no tenemos problema, pero lleva mucho tiempo. Mayormente lleva dos semanas hacer cada pieza de cerámica, ¿no? Porque hay que hacer el modelado, hay que hacer la cocción, poner el esmalte y todo, ¿no? Lleva un proceso.